¡Ochentas y noventas! La música en esta historia me suena. ¡Ochentas y noventas! La música en esta historia me suena con mi querida... ¡Lore, Enrique! ¡Hola! Gracias, hermosa, muy bien, muy bien. Me estoy esperando, ¿verdad? Pero mientras me entretengo mucho contigo, me encanta. Y nos entretenemos de la mejor manera, que es con... La música de hace... ¡Tiempo atrás! Un buen ratito ya. Muchos recuerdos. Cuéntanos, ¿qué cassette escogiste y por qué? ¡Ragazzi! Antes, vamos a hacer otra. ¡Ragazzi! ¡Ragazzi! ¿Lore escogió a Ragazzi en estos momentos por algo específico? Fíjate que sí, tengo muchas historias padres con Ragazzi como tal. Una es de que David, el muchacho que está acá, de este lado, era el hermano de una de mis mejores amigas de la infancia. Ok. Y entonces vivíamos el mismo fraccionamiento y todo. Y de pronto, pues yo todavía ni siquiera me dedicaba a esto. Entonces, a veces era como que ver a David que iba a sus ensayos y que iban a grabar un disco y que estaba en un grupo. Entonces, para mí era como ¡guau! Aparte era guapísimo, ya sabes. Entonces, era el azote de todas las amigas. Y era lo más cercano al mundo de la parándula, de la actuada del show que tú querías estar en. Hay que ir para allá y realmente no es como que David sea mucho más grande que yo. Pero pues también empezó Chavito, ¿no? O sea, era verlo ensayar y todo. De repente yo me quedaba a dormir en casa de mi amiga y lo veía salir en toalla así de que salía de bañarse y todo. Y yo así de ¡guau! O sea, si supieran todas las fans que yo lo veía todas las mañanas, ¿no sabes? Pero siempre fue como primo, como ir a familia, ¿sabes? No, nunca hubo como que nada así de que... Yo lo admiraba más bien por el rollo de la onda artística, ¿no? Más que a él como este, como hombre. Porque para que me dices, ¡ah, Chavito! Pero sí, pues era obviamente que era guapísimo. Es guapísimo y es un tipo de pasos adoro. Y sí, seguimos siendo grandes amigos, ¿eh? David y Cristiano Tramona. Entonces, este... Tengo muy bonitos recuerdos porque el primer concierto de Ragazzi lo dieron en un antro en ese entonces. Entonces pasé de que, por favor, vayan a apoyarnos, ¿no? Entonces, ya sabes, estábamos así como en primera fila. La mamá de David y mi amiga, obviamente. La familia, las tías. Estabas así gritando como la casa y lleno de fans. Y yo decía, guau, qué padre estar allá arriba. No hay nada más apoyando a un amigo. Y te iba a decir, ¿alguna vez David te firmó un cassette, un CD y un algo? ¿Qué pasó ahí? Oye. Yo creo que me anuncie, fíjate, porque no, nunca le pedí nada así como tal. De hecho, justo en una película que acabamos de producir juntos, le invitamos a ser un personaje. ¡Ay, qué padre! Y con todo gusto fue. Era un personaje chiquito, chiquito, pero fue feliz de la vida de apoyarnos, ¿no? Entonces... ¡Qué padre, güey! Te lo daba mucho, mucho cariño a David. Oye, quiero que le pongas play para que escuches cómo se oía antes la música y cómo la escuchamos ahora. A ver, cambiamos de... Cambiamos de marca. Como la servillita. ¿Verdad que sí? O sea, creo que... Bueno, a mí me da la sensación de estar viendo una película de hace tiempo y que así se escucha... Ay, qué bonita canción. ¿Qué recuerdas? Sí. O sea, se escucha como lejos, ¿no? Sí, como ahogado un poco. Ahogado. ¡Viejito! Se escucha bien. ¿Qué caceres tenías, Lore? ¿Qué te acuerdas? Híjole. De Thalía creo que tenía a todos. ¡Súper fan de Thalía! Sí, me encantaba. Fíjate. Tenía el misterio de Gloria Trevi. Yo tenía así como que estaba con la visita de Gloria Trevi. ¡Wow! Este... Los comprabas tú, te los compraba... Sí, los compraba yo. ¿Cuánto costaba un caceres, te acuerdas? La verdad, te mentiría. Crídate. ¿Te mentiría? Yo creo que como entre... ¿15, 30 pesos? Pues... Yo creo que sí. Ya sé. O menos de los años. Ah, bebé. Vamos a suponer que actuales costarían como 100 pesos. ¡Ándale! 100, 100... ¿Qué sigues teniendo en tu casa? Fíjate que tenía una caja donde estaban así como que perfectamente formaditos, ¿no? Así hasta pesaba un chorro. Y me decísse de ella. Mal, mal, me decísse de ella. Después incluso hasta los CDs. Sí, también. Me decísse de ellos. Pero mal, me decís, son cosas que sí se deberían... Así como los papás que guardaban los discos de acetato. ¡Ándale! Mi papá tiene todo reconoción de los acetatos, ¿no? Y ahora como que todo es mal, porque son cosas que se deben de guardar. Sí, igual son lo que los discos, ¿no? Y que se extrañan, ¿no? Sí. Se extrañan. O sea, de pronto cuando hago esta dinámica con ustedes, así de, ay, Nuri, qué padre. Voy a llegar a mi casa a escuchar un cassette, ¿sabes? Los que todavía no tienen. Porque, no sé si te pasa, Lore, que había muchas canciones en los cassettes, que esas sí no las encontramos ni en YouTube ni en Spotify. Correcto. Entonces es como de, oye, yo me acuerdo de tal canción, de tal cassette, de tal lado, el A o el B. Exacto. Porque lo que me da en ese lado. Sí. Que no está en ningún lado. Eso me pasa también. Yo me acuerdo, justo ahorita con la canción de lo de Amarillo y Azul. Ah, de Amarillo y Azul. Estaba en un cassette de tal día, de los primeros, creo, ¿no? Entonces sí, tienes razón, había canciones que solamente si tenías el cassette tú, ¿no? Este, la gente podía saber de qué canción estabas hablando, porque si no, no, nada más las famosas se escuchaban en el radio, ¿no? Sí, los sencillos, por así decirlo, los lanzamientos. Pero bueno, Lore, pues queríamos a los éxitos. Queríamos hacerte recordar un bello momento, qué padre, que nos contaste acerca de Amarillo. Sí, 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 qué emoción. Si nos estás viendo, David, un saludo gigante. ¿Por qué no le firmaste un cassette, por favor? Voy a ir, te voy a reclamar, te voy a pedir un póster de un cassette firmado. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta música que nos acompaña el día de hoy. 80 y 90 es la música en la historia de mi zona. ¡Los queremos! Gracias, Lore. Bye, gracias.